Bueno, es la primera revista en General Güemes que ya se editó, ya viene la novena edición ahora, en diciembre. Es la primera revista cristiana y bueno, como podrás observar, tiene varias prédicas de diferentes pastores, de diferentes puntos de vista y la estamos repartiendo ya en diferentes lugares, como es en Amperba, también en la librería Renuevo. Y bueno, para todas aquellas personas que quieran adquirirla, es gratuita. Bueno, también aquí en Camposando se puede obtener la revista, ¿no? Sí, acá en el negocio Nacir, también la pueden venir, llevarla gratuitamente, que es una revista muy buena en lo que se llama en el sentido espiritual. Bueno, esto, digamos, ¿cuántas personas elaboran esta revista? Bueno, somos varias personas, somos un grupo, ahora también estamos trabajando con gente de lo que es de Estados Unidos también. Gente que nos estuvieron visitando, ¿no? Exactamente, así que es lindo que la gente empiece a adquirirla y bueno, como dije hace rato, por lo que es el tema espiritual.